Hola que hace? Soy Nuketbox, del canal Bullbox. Como estan? Yo estoy de puta madre jejejeje. Hoy les voy a enseñar como descargar un programa llamado Loquendo. Con este programa podemos transformar un texto en una determinada voz que elijamos. Loquendo es la voz que estan escuchando ahora mismo. Hoy vamos a contar con la ayuda de mi amiga Gubernisinda de todos los santos. Hola amigos. Como andan? Pues con las piernas. Como van a andar? Ja 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 ja. Pues bueno amigos, empecemos. Empezaremos por descargar los enlaces que les he dejado en la descripción. Descarguen los tres links. El primer link es el programa. El segundo son las voces. Y el tercero es el crack para que las voces funcionen. ¿Por qué no los subiste todos en un archivo comprimido? Pues muy fácil. Porque si los subo en un solo link, la descarga duraría mucho tiempo. Mientras que si los separo en varios enlaces de descarga, se reducirá el tiempo. Interesante. Pues eso. Todos los archivos siguen el mismo proceso de descarga. Así que, yo solo voy a descargar uno. Para que vean lo que tienen que hacer. El primero, por ejemplo, copiamos el link de la descripción y la pegamos en nuestro navegador. ¡Suscríbete! 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 Esperemos. Le damos a donde pone descargar. Aparecerán dos opciones. Priority download. O descarga gratis. Pues le damos a descarga gratis. Nos aparecerá esta ventanita. Debemos iniciar sesión, si tenemos una cuenta. Si no es así, debemos inscribirnos. No se preocupen, por el registro, yo estoy registrado y es gratis. En lo que inició sesión y se carga a la página, Goomer ni Sinda les contará un chiste. Jejejejeje. A ver, Jaimito, si en un bolsillo tienes 10.000 pesetas y en otro 34.000 pesetas, ¿qué tienes el total? Pues los pantalones de otro. Ja 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 ja. Cuenta otro. Cuando mi abuela tenía 60 años, el médico le recomendó que anduviera 5 kilómetros diarios. Ahora tiene 90, y no sabemos dónde está. Madre mía. Qué malo es el chiste. Bueno, ahora le volvemos a dar a descarga gratis. Como yo soy el que ha subido el archivo, no tendré que esperar 20 segundos. Jejejeje. Pero ustedes sí, ahora nos aparecerá una ventanita. Le damos a guardar archivo. Yo no lo voy a hacer porque ya lo he descargado. Hagan lo mismo con los otros dos links. Y una vez descargados todos, tendremos estos 3 archivos comprimidos. Ahora, Goomer ni Sinda les enseñará cómo instalar el programa en vuestro PC. Hola de nuevo amigos. Empezaremos por descomprimir el archivo que pone Goz Loquendo. Clic derecho encima del archivo. Extraer aquí. Aparecerán 6 archivos comprimidos de nuevo. Hacemos doble clic encima de cada uno de ellos. Por ejemplo, con el que pone Juan Spanish. Aparecerá esta ventana. Abrimos el archivo que acaba en EPSI. Le damos a Next. Hasta que comience a instalarse. Install. Yo no lo hago porque ya está instalado. Pues muy bien. Hacemos el mismo proceso para todas las voces. Sigamos amigos. Ahora vamos a descomprimir el archivo que pone. Crack, no sé que no sé cuánto. Clic derecho encima del archivo. Extraer aquí. Aparecerá esta carpeta. La abrimos. Copiamos el archivo LOB de TS6DLL. Nos vamos a Inicio. Equipo. Ahora abrimos el disco duro del PC, que en mi caso se llama Acer. Luego abrimos la carpeta. Luego abrimos la carpeta. Archivo de programa. Buscamos una carpeta con el nombre del loquiendo. Y la abrimos. Aquí está. Ahora abrimos la carpeta que pone el TTS. Y pegamos el archivo. Nos aparecerá este aviso. Pues bien. Le damos a Copiar y Reemplazar. Continuar. Perfecto. Ya casi está listo el programa. Ahora descomprimimos el archivo de Speech. Extraer aquí. Tendremos esta carpeta nueva. La abrimos. Para terminar, hacemos doble clic encima del archivo que pone de Speech.exe. Y eso es todo. Ya tienen loquiendo descargado. Jejejejejeje. Aleluya. Creía que no ibas a terminar hoy. Que te den capullo. Ja 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 ja. Aquí a la derecha pueden elegir la voz que quieran. Abajo tienen las opciones de reproducción para ver cómo les ha quedado la voz. Cuando quieran guardar el archivo de voz tan solo tienen que darle en la parte superior izquierda. Archivo. Guardar WAV, MP3, etc. Seleccionan la carpeta de destino, el formato y el nombre. Aquí lo tienen. Aquí lo tienen. Pregunten en el nombre de Bullbox. Les damos las gracias. Suscríbanse a nuestro canal. Hasta la próxima. Adiós.